Mi hermano me enseñó muchas cosas sobre la pelea vamos allá a ver que se enfrenta a super 17 vamos porque no vemos el deseo a ver no te quiero que llegó lejos Peppegito Super Saiyajin los varios estos aleatorios ya saben por favor no acepte Twitch TV para los gameplays en vivo denle like a la pagina de Facebook ya saben por favor voy a intentar este es Peppegito suerte a los dos entonces comienzo en el combate por favor si quieres morirlo inmediato ataca peleando a ver que sucede? que sucede? no si soy si no hay si suerte de que suerte es el tesoro que suerte no no por favor la pelea se es el tesoro Ahora que te dieron, imagínense, están casi iguales de vida, más o menos hasta ahora. Por ahora, estamos aquí de vida, casi iguales, casi iguales, a ver qué gana. Pero Bote no para de atacar, es increíble. Pero Benita no puede hacer nada, ¿qué le pasa? Bote quiere ir a la final, dice. Ah, bueno, también tiene el poder del sueño como Majimu. Increible, Bote quiero desde una paliza a Benito. Y ya se murió. Y pasa la siguiente ronda, la final, Bote quiero del amigo ex Lucas. Bueno, todo será entre S517 y Bote quiero, la final. Espero que les haya gustado amigos, y nos vemos hasta la próxima. Bueno, chau chau, cuídense, ha sido honor como siempre. Bye bye. . różne solo 7 martes